Vamos a abrir la palabra en Mateo capítulo 6 y en esta noche vamos a hablar de un tema que normalmente no se suele hablar. No se suele hablar ni en la iglesia ni en conversaciones normalmente ni siquiera privadas. Es un tema semi-tabú. No es el sexo, que sería uno de los temas tabú que nadie habla, sino es el dinero, el dinero. Y es curioso porque en la Biblia habla extensamente del dinero. Bueno, encontramos más de 2.300 versículos a lo largo de las escrituras que hablan sobre el dinero, las finanzas, temas relacionados con el mismo. El Señor Jesucristo de las 38 parábolas que pronunció en esta tierra, 16 de las 38 tenían que ver con temas del dinero o las finanzas. De hecho, no solo las parábolas, sino que sumando toda la enseñanza del Señor Jesucristo hizo sobre el dinero, fue el 15% de su enseñanza total. Y de hecho habló más sobre el dinero que sobre el cielo y el infierno juntos, aun cuando fue el que más habló de esos temas en la palabra. Es interesante cómo la Biblia hace tanto énfasis sobre este tema y normalmente nosotros lo pasamos por alto. ¿Dónde acudimos cuando tenemos que saber cómo utilizar el dinero? ¿Acudimos a los gurús financieros? ¿Acudimos al gestor o al asesor financiero que te puede decir cómo utilizarlo? ¿Acudimos a los que nos pueden ayudar a comprar una casa o a invertir bien el dinero o administrarlo? Sería un error. Todo esto obviamente tiene una utilidad. Pero al primer lugar donde debemos de acudir es a la palabra de Dios porque es un recurso que tiene mucha información, que sale de la boca de Dios con autoridad y suficiente para cómo tratar este tema tan práctico en nuestras vidas, que aunque nadie habla de él, todo el mundo lidia con él a diario. Y en esta noche vamos a responder a una pregunta. Dos mil trescientos versículos, no podemos verlos todos en una misma noche, pero sí que podemos responder a una pregunta y repasar algunos principios básicos acerca de lo que la Biblia dice sobre el dinero. La pregunta que nos vamos a hacer en esta noche es, ¿dónde he de invertir el dinero que Dios me da? ¿Dónde he de invertir el dinero que Dios me da? En el verano de 1929 fue una época de prosperidad, gran prosperidad. En los mercados financieros y supuestamente había una felicidad superficial para aquellos que tenían acciones en esos mercados. Durante una década la bolsa había crecido de manera increíble y todos conocían las historias de General Motors, que hoy en día es tan famoso. En aquel tiempo, en 1919, los que adquirieron acciones de esta compañía, que estaba iniciándose prácticamente, en 1929 eran millonarios, diez años después. Y todos los gurús financieros decían que el lugar más seguro para poner tu dinero era la bolsa. Y todos apelaban a este ejemplo. Fijaros, hace diez años los que pusieron algo de dinero en las acciones de GM, ahora son multimillonarios. Nunca va a bajar la bolsa, nunca va a haber un problema. Eso era el verano de 1929. En el otoño de 1929, unos meses después, se recuerda ese año por el gran crash, el gran crack. Todo se vino abajo. Después de una década de prosperidad, todo colapsó y comenzó una época de depresión económica terrible. Y los que habían invertido en bolsa, prácticamente lo perdieron todo. Y aún se ve algunas imágenes en blanco y negro, casi que parece un cine de estos de juguete. Gente saltando desde los rascacielos de Nueva York, porque lo habían perdido todo. No hay que irse a 1929. En el 2008, Lehman Brothers, es una historia actual de lo mismo. Una compañía que empezó en 1850. Una compañía que resistió de las pocas la gran crisis de 1929. No superó la crisis de las hipotecas subprime. Y con eso empezó una gran extensión de una crisis, que en algunos lugares va a durar una década o más. Ahora, la historia se repite y se volverá a repetir. Porque no es un tema económico, no es una cuestión de tiempo, no es cuestión de que los mercados ganen confianza, no es cuestión de que las cosas vayan mejor, es cuestión del corazón del hombre. Y el corazón del hombre es el mismo y repite estos ciclos inevitablemente. ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a invertir los recursos que Dios nos da? La Biblia dice que todo es de Dios. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios todo lo creó. Hay que ir solo a Génesis 1.1 para afirmar, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todo es de Él, todo le pertenece. No solo lo creó, sino que lo sostiene. Todo lo sostiene por medio de Jesucristo. Todas las cosas están en su lugar. No solo eso, sino que además, Él dice, por ejemplo, en Ageo 2.8, Mío es la plata, mío es el oro, todo le pertenece a Él, al Señor de los ejércitos. Y por consiguiente, como todo le pertenece a Él, tiene la potestad de dejar a algunas personas encargadas de lo que es su propiedad. Y eso somos nosotros. La Biblia afirma, ya desde Génesis, que como hombres nos dejó el privilegio, la responsabilidad de sojuzgar la tierra, de sobrever la tierra. No solo Génesis 2, sino también el Salmo 8, cuando habla de la gran gloria de Dios, está luego diciendo en los versículos centrales, ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de Él. Aún así, le has dejado como sobrevedor de todas las cosas. Todo es de Dios, pero en su gracia y en su misericordia, deja al hombre como administrador delegado de los recursos de Dios. ¿Cuánto más los creyentes? Entonces, ¿qué hemos de hacer con lo que es de Dios? Con lo que nos permite administrar en un momento de la vida. ¿Cuál es el mejor lugar para invertir ese dinero? Este texto en Mateo 6 nos lo dice. Mateo 6, comenzando en el versículo 19 y yendo hasta el versículo 34, nos va a ayudar a dar respuesta a la pregunta ¿Dónde invertir el dinero que le pertenece a Dios y que nosotros somos tan solo administradores, contables, delegados? Vamos a leer este párrafo tan conocido para dar respuesta a esta pregunta. Mateo 6, versículo 19, comenzando en el 19, dice así, y leo de la Biblia de las Américas. No os acumuleis tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbe destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la rumbe destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa? ¿Por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis, todas estas cosas. Pero buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Antes de entrar de lleno en este texto y dar respuesta a esa pregunta, me gustaría repasar algunos principios bíblicos acerca del dinero y la administración del dinero. Hemos estado haciendo una serie en la Iglesia de León y todavía estamos en ello, lo que dice la Biblia sobre el dinero. Llevamos ya 11, 12 mensajes, nos quedan otros 3 o 4. No vamos a repasar todo, pero sí me gustaría que tengamos un poco el contexto de lo que la Biblia habla sobre este tema y principios básicos antes de entrar en estos versículos. En primer lugar, la Biblia nos muestra, el primer principio que nos muestra es que hemos de administrar el dinero no gastando más de lo que se tiene. Eso lo dice la Biblia. No es la idea de algún gurú económico. La Biblia nos habla de que no hemos de gastar más de lo que se tiene. Sin embargo, vivimos en Occidente, en una sociedad consumista, materialista, que se ha llegado a este punto principalmente porque de manera velada se ha enseñado que el dinero, las cosas materiales, dan la felicidad. Y la gente persigue engañada por su propio corazón la felicidad detrás del dinero. Y qué gran desilusión es cuando la gente que dedica toda su vida, incluso consigue tener éxito y se vuelve multimillonaria, realmente eso no le da la felicidad. En España ha sucedido algo por el estilo en los últimos 15 años. Las estadísticas dicen que la deuda en los hogares españoles en 15 años se multiplicó por 10, se gastaba 10 veces más de lo que se ingresaba. Eso repartido entre toda la población que hay allí. Esta es la parte que llegó tarde a España, pero en Estados Unidos esto lleva sucediendo más de 15 años. Se gasta mucho más de lo que se ingresa. En cambio la Biblia nos habla de que hemos de huir de las deudas y de gastar más de lo que se tiene. Principalmente por dos razones. La primera de ellas es porque nos convertiremos en esclavos de nuestras deudas. Nos convertiremos en esclavos de nuestras deudas. Proverbios 22.7 Dice, Proverbios 22.7 y es tan solo una muestra de lo que la Biblia enseña, pero muy gráfica. Dice Proverbios 22.7 El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Es esclavo del acreedor. ¿Qué cierto es esto? ¿Cuánta gente es esclava de las deudas que tiene? Y debido a esas deudas no tiene libertad de tomar decisiones respecto a su dinero ni respecto a sus bienes. Y esto está atentando en contra de que el dinero es de Dios y él como administrador delegado nos deja lo que es suyo, lo estamos usando mal y ahora no podemos estar utilizándolo en lo que Dios enseña que utilicemos. Sino que somos esclavos, no somos libres para administrar siguiendo los principios bíblicos. ¿Por qué? Porque en algún momento nos hemos endeudado, hemos gastado por encima de lo que podíamos vivir realmente. No estamos hablando de circunstancias fatales que pueden suceder en la vida, un imprevisto fatal y horrible que puede conllevar ciertas deudas inesperadas. Sino estamos hablando de una mala planificación y conscientemente gastar más de lo que se ingresa y esto lleve a deudas. ¿Cuántas veces se compra a crédito, con tarjetas de crédito, cosas que no se necesitan realmente ni son ni siquiera de primera necesidad? Y esta deuda va subiendo y llega un momento en el que es imposible pagar y simplemente eres esclavo de ella. Ha habido un fenómeno reciente en España, muy curioso, incluso ha salido en la televisión, que es los llamados usureros modernos. Y estos usureros modernos lo que hacían es que cuando la gente no tenía efectivo, ellos les daban efectivo, 10.000, 15.000 dólares pasados al cambio, pero lo único que querían como garantía era una propiedad inmobiliaria, una casa libre de cargas, libres de hipotecas, ya pagada. Iban buscando este tipo de personas que tuvieran una casa, yo te prestaba el dinero que necesitabas, 10, 15.000, 20.000 normalmente, no más de 30.000 dólares, tú pones tu casa y me lo devuelves en este plazo y no hay ningún problema. ¿Qué sucedía? El que prestaba ese dinero nunca quería que le devolviesen el dinero porque había firmado como garantía la casa y cuando esta gente trataba de pagar los plazos, incluso en alguna ocasión trataba de solventar toda la deuda, habían desaparecido. De ese domicilio habían desaparecido, se cumplía el periodo y entonces legalmente, como habían firmado que su casa era la garantía, se quedaban con la casa y hay gente que tiene cientos de propiedades utilizando estas prácticas usureras que es realmente robar. Eso es un escándalo, pero en realidad, en una medida o en otra, los prestamistas, aunque estén detrás de un banco bien vestidos y con corbata, realmente están haciendo prácticas similares, aunque sea a escalas menores. Ahora, nosotros, si entramos en ese juego, nos convertimos en esclavos. Gastando más de lo que tenemos. ¿Por qué no nos da la felicidad? En segundo lugar, no debemos de entrar en las deudas porque no nos da la felicidad el dinero. Salomón, el hombre más rico en su época, que tuvo todo lo que quiso, que alcanzó todo, no se privó de nada. ¿Qué concluyó? Ecclesiastes 2, versículos 10 y 11, dice, y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de toda mi labor. Él lo alcanzó legítimamente, él ni siquiera se tuvo que endeudar, fue fruto de su trabajo, fue fruto de su prosperidad. ¿Y cuál fue su conclusión? Versículo 11, consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado y aquí todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. ¿Sabes lo que es vanidad? Vanidad literalmente es hueco, vacío, es como si te regalan un regalo ahí muy bien envuelto con un papel de regalo precioso, un lazo, en una caja grande, y dedicas toda tu vida para conseguir el dinero suficiente para obtener ese regalo bien envuelto que has visto en un escaparate. Y entonces utilizas todo tu dinero, todo tu empeño, todo tu trabajo, pagas la cantidad que dice que tienes que pagar para obtener ese regalo increíble que en realidad estás comprando y cuando lo abres no hay nada. Eso es vanidad. No hay nada, es hueco en vacío. Lo que promete no lo cumple. El dinero no va a dar la felicidad. Es como correr tras el viento. ¿Puedes atrapar el viento? ¿Puedes afanarte en correr tras el viento? Pero estás perdiendo el tiempo. Nunca lo vas a alcanzar. No tiene provecho. Por lo tanto, no es un principio bíblico vivir por encima de nuestras posibilidades o gastar más de lo que tenemos. Al contrario, hemos de vivir de acuerdo a lo que Dios provee. Además, sabiendo ciertamente que con lo que el Señor provee en Cristo podemos estar satisfechos y podemos tener la felicidad verdadera. provea más en una época de la vida o provea menos. El segundo principio que vemos es que hemos de administrar el dinero no pensando solo en nosotros mismos. No pensando solo en nosotros mismos. Somos egocentristas por naturaleza. Pensamos en nosotros mismos. Nos enaltecemos, nos ponemos en lugar prioritario, satisfacemos nuestras necesidades. Pero la vida nos dice que no hemos de pensar solo en nosotros mismos. Efesios 4, 28 en un contexto de nueva criatura en Cristo Jesús que va desde el 17 al 24 luego empieza a poner ejemplos prácticos de qué conlleva ahora haber nacido de nuevo y ser una nueva criatura en Cristo Jesús y una de ellas es el 28 dice el que robe el que robaba antes de conocer a Cristo que no robe más y no quiere decir que robaban bancos hay muchas maneras de robar de obtener lo que no es legítimamente tuyo lo que dice esa palabra sino más bien que trabaje que trabaje copiado que trabaje hasta el punto de la extenuación que trabaje duro a fin de que haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. La única razón por la que trabajamos no es solo para nosotros mismos la única razón por la que trabajamos tampoco es solo para que los demás disfruten ese trabajo. La Biblia nos dice que tenemos que apartar algo para aquellos que tienen necesidad no trabajamos solo pensando en nosotros mismos este es un resultado de una nueva vida en Cristo ahora ¿qué es necesidad? Hoy en día necesidad se ha puesto en un escalón que no es la realidad a veces decimos necesito 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 y realmente no lo necesitamos y esa cultura se ha creado y esa cultura materialista se ha engordado incluso en contextos cristianos ahora en aquel tiempo ¿qué es necesidad? Creia en realidad es una necesidad básica es por ejemplo en Mateo 9.12 lo utiliza de una persona que iba al médico por su enfermedad tú no vas al médico si no lo necesitas solamente si estás enfermo vas es lo mismo aquí solamente se ayuda has de trabajar y has de ayudar si hay una necesidad verdadera no una necesidad aparente no es como aquel que siempre va al médico y nunca tiene nada el médico al final le dice mira vete a otro lugar porque todo está en tu cabeza la gente hace lo mismo con el dinero siempre necesito necesito a veces incluso siempre están pidiendo cuando en realidad no necesitan eso que están pidiendo pero en los casos que hay necesidad verdadera como creyentes estamos llamados a ayudar a esas personas el contexto que da especialmente son hermanos en la fe son nuevas criaturas en Cristo Jesús es el contexto también de otros muchos pasajes en las escrituras pero no es un énfasis exclusivo no es exclusivo es el principal pero no es exclusivo Pablo dice en Gálatas 2.10 que siempre estaba deseoso de ayudar al pobre o en Gálatas 6.10 que hemos de hacer bien a todos pero especialmente a los de la fe dentro de esas ayudar a los demás no trabajar solo para nosotros mismos hay otro ejemplo en la Biblia primera de Timoteo 5 las viudas aquellas que también siempre están en las categorías de necesitados en la palabra de Dios junto con los huérfanos y los extranjeros y este requisito de apoyar a las viudas lo daba a la iglesia lo daba a los creyentes pero antes de ponerlos sobre los hombros de la iglesia dice que si tenían familiares si tenían hijos o nietos especialmente las hijas o las nietas tenían que sostener a esas viudas y si no lo hacían Primero Timoteo 5.8 dice ha negado la fe y es peor que un incrédulo el que no provee para su propia casa en este contexto es el que no provee para las viudas si eras hijo o nieto estás negando la fe realmente estás diciendo con tu boca lo que es la fe pero en la práctica no lo estás siguiendo en este aspecto entonces el dinero que el Señor nos da no es para gastarlo todo no es para gastar más de lo que el Señor nos da sino es para invertirlo en lo que él pone prioridad entre ello personas que tienen necesidad ahora si hacemos esto ¿cuánto porcentaje de lo que ingresamos vamos a gastar en nosotros mismos? ¿cuánto? siempre nos estamos quejando ¿verdad? siempre nos estamos quejando es como aquel niño que le preguntaron en una ocasión bueno ¿qué es lo que le gusta a tu madre? le dijo bueno a mi madre le gustaría tener siempre un jardín flores le encanta ¿a qué le gusta a tus hermanas? pues diciendo ¿y a tu padre qué le gusta tener? bueno mi padre siempre quiere tener lo que no tiene y siempre se anda quejando así somos muchas veces nosotros no estamos agradeciendo al Señor no estamos diciendo gracias a Dios por lo que tengo sino estamos pensando lo que no tengo ahora el pensar revolucionario que la palabra nos da es que cuando ponemos en práctica estos principios de que no hemos de gastar más de lo que tenemos de que tenemos que ayudar a los demás de que tenemos que apartar para la ofrenda de que tenemos que apartar un dinero para ahorrar también como hizo José cuando durante los siete años apartó un quinto un 20% de todo el esplendor de los egipcios y eso fue revolucionario porque en aquel tiempo todo lo que entraba lo gastaban porque había tanto que no tenían que preocuparse y cuando tuvieron esta visión de lo que iba a suceder la gran hambruna el apartar un quinto del 20% fue algo nuevo realmente en aquella sociedad no solo eso sino que Proverbios también nos dice que en la casa del sabio hay aceite y hay tesoro siempre pero el necio todo lo disipa tiene un agujero en el bolsillo es un manirroto todo lo disipa tenemos que ahorrar para cosas que son necesarias ahorrar que es distinto de acaparar no acaparar y ahorrar dinero y aglutinarlo sino ahorrar con un propósito aquellas cuestiones que están por venir y vemos que probablemente pueden suceder entonces si empezamos a sumar todo esto ¿cuánto vamos a gastar en porcentaje de lo que Dios nos provee ahora mismo? da igual el dinero que Dios te esté proveyendo es proporcional tal vez conllevara más sacrificio para alguien que ingresa menos que para alguien que ingresa más pero el principio es el mismo para todos ¿cuánto? la Biblia no dice cuánto pero desde luego que no va a ser el 100% va a haber que apartar un porcentaje para la ofrenda va a haber que apartar un porcentaje para la necesidad de otras personas va a haber que apartar un porcentaje para ahorrar y cuando empezamos a hacer eso vamos a vivir por debajo de las posibilidades no por encima ni al ras de las posibilidades que tenemos sino por debajo de las posibilidades que Dios nos da con lo que está proveyendo ahora mismo porque después de todo el tercer principio antes de llegar a Mateo 6 si llegamos espero que sí es que el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho primero empezamos siendo fieles en lo poco habrá gente aquí sentada que está diciendo eso suena muy bien pero tú no entiendes cuánto dinero tengo yo al mes mira no lo sé ni lo necesito saber es la palabra la que establece estos principios no soy yo y da igual la palabra no dice uno sí otro no no dice bueno los que ganan a partir de 50.000 dólares o a partir de 100.000 hacen esto y el resto esto otro son los mismos principios para todos y la Biblia establece que si somos fieles en lo poco seremos fieles en lo mucho y si no somos fieles en lo poco no seremos fieles en lo mucho y esto no está en un principio general que normalmente se utiliza sino está en Lucas 16.10 y lo encontramos en la parábola del mayordomo infiel que manejaba dinero del dueño del señor en realidad el contexto es financiero principalmente aunque luego se puede extender este principio a otros lugares dice Lucas 16.10 el que es fiel en lo muy poco ni siquiera dice en lo poco dice en lo muy poco es fiel también en lo mucho y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho a veces la gente dice si tuviera un poco más de dinero todo iría mejor podría ofrendar más podría salir de la deuda compartiría más con los necesitados es mentira la Biblia no da ese lugar para excusarse no está diciendo mira en lo poco es cuando tenemos que empezar a poner en práctica estos principios porque si en lo poco no lo hacemos cuando tengas más dinero vas a seguir haciendo lo mismo simplemente a otra escala y sucede así yo recuerdo que cuando realmente aprendí estos principios en la palabra era estudiante del seminario los que son estudiantes del seminario saben lo que significa eso probablemente vosotros también no me llegaba para cada mes yo hacía los números recuerdo el primer año o el último año aquí que nos casamos hice los números de lo que íbamos a ingresar hice los números básicos de lo que necesitábamos no tenía ni celular ni vamos ni internet en casa ni no tenía nada y aún así había un desfase cada mes de 600-700 dólares para lo básico pero el primer principio que tratamos de establecer fue vamos a esperar en el Señor y vamos a cumplir sus principios y Él se encargará de proveer yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano y aprendí estos principios no en lo poco en lo muy poco en la nada realmente y el Señor según va proveyendo y hay veces que el Señor provee menos tenemos que seguir evaluando donde está nuestro corazón y si seguimos estos principios bíblicos porque el corazón es engañoso y nos puede engañar en lo muy poco o nos puede engañar en lo mucho y al fin y al cabo vamos a rendir cuentas al Señor vamos a rendir cuentas al Señor no se va a rendir cuentas a nadie más y al final todo es de Él ahora habiendo visto de manera rápida algunos principios de lo que Biblia dice sobre el dinero estos versículos en Mateo 6 dan respuesta a esta pregunta ¿cuál es el mejor lugar para invertir el dinero? después de que has utilizado dinero para las cosas básicas que es necesidad realmente y probablemente necesitaríamos otro día entero para hablar de qué es necesidad y qué no es necesidad después de que hemos apartado para ahorrar legítimamente según la palabra si podemos después de que hemos apartado para las ofrendas todavía si realmente estamos utilizando lo que es necesidad puede quedar dinero ahí qué estamos haciendo con ese dinero porque la mayoría de las personas tiene dinero en el banco o tiene ahorros o tiene propiedades qué estamos haciendo con ese surplus que el Señor nos está dando dónde es el mejor sitio para invertirlo este texto nos dice el mejor sitio para invertirlo es un texto muy conocido está en el sermón del monte de hecho la sección más extensa en el sermón más extensa que las bienaventuranzas que son mucho más conocidas normalmente normalmente fraccionamos este texto y no lo tomamos como un párrafo como se vería de Tomás del versículo 19 al 34 y mayormente tomamos los versículos que son un bálsamo para momentos de ansiedad y preocupación tomamos el versículo 25 no os preocupéis por vuestra vida qué comeréis o qué beberéis ni por vuestro cuerpo qué vestiréis tomamos el versículo 31 de nuevo fijaros el mismo verbo no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué veremos o qué nos vestiremos los dos verbos igual dos imperativos tercer verbo que nos solemos centrar versículo 34 no os preocupéis de nuevo mismo verbo misma forma verbal un imperativo un mandamiento por el día de mañana porque el día de mañana se cuidará de sí mismo va a estar la cada día sus propios problemas ¿habla de esto este texto? claro que sí pero ¿de qué está hablando antes? porque justo delante de estos tres imperativos siempre aparece por tanto no os preocupéis por eso no os preocupéis y realmente no preocuparse depende de algo más de algo que viene antes que pasamos muchas veces por alto y lo que viene antes está canalizado en todos estos versículos por los otros tres imperativos los otros tres verbos que son mandamientos en esta sección ¿cuáles son? el primero de ellos vamos a empezar por el último versículo 33 pero buscad buscad primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas ¿qué es lo primero que hemos de hacer para administrar e invertir adecuadamente el dinero? que nuestra prioridad sea el reino de Dios que nuestra prioridad en la vida sea el reino de Dios ¿qué es el reino de Dios y su justicia? no es la primera referencia en el capítulo 6 al reino de Dios Cristo ya lo menciona en el versículo 10 en medio del Padre Nuestro cuando dice venga tu reino y lo une inmediatamente a este pensamiento hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo en realidad el reino de Dios cuando oramos venga tu reino es pedir que la voluntad del Dios eterno se cumpla de manera general de manera particular estamos pidiendo una venida repentina una venida instantánea es lo que significa ese verbo ahí ercomai estamos pidiendo que venga su reino su dominio algo real algo que realmente va a volver es lo mismo que dice Mateo 24 7 y estamos pidiendo que Cristo regrese en poder y gloria y consume su plan eterno con el reino en esta tierra y luego el reino eterno estamos pidiendo que él sea el que tenga autoridad no solo sobre la vida de sus creyentes espiritualizados sino que un día lo va a mostrar delante de todas las naciones y va a ser verdad que ese reino va a existir cada vez que aparece la palabra reino en el nuevo testamento Basileia normalmente se dan tres características una tiene que haber un rey dos tiene que haber un reino tiene que haber un tercero unos súbditos eso va a suceder en el futuro ese es el reino por el que estamos pidiendo que venga pero de manera general es la autoridad es el dominio es la voluntad de Dios cuando Cristo vino por primera vez él mismo comienza a predicar y les dice Marcos 1.14 el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado no dijo ya está aquí hay personas que dicen bueno el reino de Dios ya está aquí no es cierto se ha acercado era la primera venida de Cristo nunca había estado tan cerca el reino de Dios pero no estará aquí hasta que él no regrese en poder y gloria para reinar sobre todo y sobre todos estamos esperando realmente ese reino y estamos viviendo de acuerdo a que ese reino va a venir y haciéndolo nuestra prioridad porque es algo real y estamos viviendo de acuerdo a que él es el que tiene la autoridad sobre nuestras vidas y sobre nuestros recursos y queremos que se haga su voluntad en nuestra vida de manera específica sobre las finanzas y el dinero que él provee ¿cuándo vamos a buscar primeramente el reino de Dios? buscar primeramente y además es continuamente es un presente continuo es algo que tenemos que estar haciendo continuamente no es un momento en el pasado ni un momento en el futuro por lo que debe caracterizarse nuestra vida que es buscar buscar no se está refiriendo a cuando alguien pierde algo y trata de encontrar dónde está está hablando de ir detrás de estar preocupado con el versículo 32 nos lo deja bien claro con qué estaban preocupados y qué buscaban los gentiles los que no conocían a Dios estas cosas la comida la bebida el vestido iban detrás de esas cosas pero nosotros tenemos que ir detrás del reino de Dios perseguirlo ansiosamente algo continuo estar preocupado con esto que nuestras prioridades estén centradas en el reino de Dios y que él regrese en poder y gloria ¿cuándo va a suceder esto? ¿cuándo va a ser realmente nuestra prioridad? solo va a suceder cuando estemos en la palabra solo y exclusivamente puede ser que tengamos buenos deseos puede ser que ahora estemos pensando si eso quiero puede ser que tengamos incluso remordimientos porque no está siendo nuestra prioridad eso no te va a mover a que el reino de Dios sea realmente lo primero es la palabra la que va a crear un nuevo corazón respecto a este tema y te va a dar la prioridad en las cosas del Señor estar centrado en el reino que está por venir en sus prioridades hay varios ejemplos en la Biblia como la palabra de Dios cambia el corazón y después cambia donde vamos a invertir el dinero por ejemplo en el libro de Neemías es una buena ilustración de esta verdad tras volver del exilio de Babilonia el pueblo de Dios estaba centrado en las posesiones que no tenía y con razón estaban en la ruina se habían destruido todo habían vuelto sin nada pero se volvieron a la palabra de Dios y Dios utilizó principalmente a Esdras y a los líderes espirituales del pueblo que leían la palabra y ponían sentido a la palabra en Neemías 8 y ¿sabéis cuál fue el resultado de eso? capítulos 9 y 10 de Neemías el poder de la palabra les convenció de su pecado y les llevó a obedecer de corazón y el resultado fue que empezaron a apoyar con sus recursos la obra de Dios y todo resultó en alabanza a Dios ¿cómo pudo ser que un pueblo que no tenía nada que estaba en la bancarrota absoluta? nada no tenían nada eran unos desgraciados de repente al final del libro acaben invirtiendo en lo que es la prioridad de Dios y lo que Dios decía que tenían que poner sus energías su tiempo y sus recursos porque estuvieron expuestos a la palabra de Dios por el capítulo 8 los líderes leían la palabra explicaban la palabra y eso trajo convicción al corazón de las personas y a su conducta un cambio es la obra del espíritu por medio de la palabra pero la obra del espíritu santo en éxodo 35 cuando el espíritu mueve al pueblo israel a construir el tabernáculo bajo el liderazgo de Moisés vemos que el espíritu les movió a poner en su corazón y si lees éxodo 35 y 36 aparece 5 en 6 ocasiones que lo hicieron de corazón y que el espíritu les movía a hacerlo y sabéis cuál fue el resultado que Moisés le tuvo que decir al pueblo dejad de traer ofrendas porque ya sobra pero el punto no son las ofrendas o si es si sobra el punto es dónde está el corazón realmente están las cosas del señor sólo estando en la palabra el espíritu va a movernos a poner la prioridad en el reino de Dios y entonces invertir de acuerdo a ello que es en la práctica algunas manifestaciones prácticas de buscar el reino de Dios puede sonar muy general vamos a poner algunas cuestiones prácticas que apliquemos qué es realmente ir detrás del reino qué es poner la prioridad en las cosas de Dios mientras él regresa por ejemplo en primer lugar sería crecer espiritualmente en la piedad eso es poner la prioridad en el reino de Dios mientras esperamos la venida de Cristo y con el reino de Dios ponemos nuestra prioridad en crecer en la semejanza a Dios en la piedad Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4.7 disciplínate a ti mismo para la piedad pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura para el tiempo en el que vamos a estar con el señor Jesucristo para siempre reinando en su reino de mil años en esta tierra y por la eternidad ahora si tengo el tiempo limitado esto qué quiere decir a continuación dice en el 7 disciplínate a ti mismo para la piedad porque el ejercicio físico aprovecha poco no dice nada alguno utiliza este versículo para no moverse del sofá en toda su vida este no es el versículo adecuado dice poco no nada pero qué es lo que realmente trae provecho para esta vida y para la venidera la piedad ejercítate es la idea de aquel que se preparaba para la batalla o aquel atleta que se preparaba para los Juegos Olímpicos y continuamente se tenía que ejercitar y entrenar ahora si tengo mi tiempo limitado y todos tenemos el tiempo limitado por una cuestión u otra ¿cómo vamos a crecer en piedad? si tengo que elegir entre ir al gimnasio o estar leyendo y orando la Biblia ¿qué voy a escoger? tal vez no mucha gente tiene ese problema aquí vamos a poner otro problema más práctico si tengo el tiempo limitado entre ir de compras o ir de tiendas y leer la palabra y orar ¿qué voy a hacer? no hay nada malo ir de compras o ir de tiendas no me malinterpretéis pero si tenemos el tiempo muy limitado ¿cuál va a ser nuestra prioridad? cuando tengo el tiempo libre el sábado ¿qué voy? a ir de compras no estoy diciendo no compres la comida para el refrigerador obviamente sino otras compras ¿o voy a estar buscando y utilizando ese tiempo para crecer en piedad leyendo la Biblia y orando y no buscando excusas de que nunca tengo tiempo? si la prioridad es el reino de Dios estaré asistiendo a las reuniones de la iglesia todas las que pueda para estar expuesto a la palabra buscaré un discipulado estar bajo otra persona que me enseñe escucharé mensajes en internet o en CD iré a conferencias porque esa es mi prioridad porque quiero crecer en piedad ahora si el reino es mi prioridad además haré lo que pueda para extender el evangelio el evangelio porque cuando Cristo venga ya no va a haber tiempo para el evangelio es ahora Pablo lo hizo Hechos 20-24 dice pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios Pablo veía la vida continuamente a la luz de que estaba aquí de manera transitoria estaba esperando la venida de Cristo y mientras tanto se iba a dedicar a extender el evangelio tal vez no tienes un llamado particular para extender el evangelio ni dedicarte a pleno tiempo a predicar la palabra de Dios pero como hijo de Dios si que tenemos que en la medida de lo posible predicar el evangelio que estamos haciendo para que esto suceda no solo eso sino anhelar el regreso de Cristo y vivir de acuerdo a este regreso anhelar el regreso de Cristo es buscar el reino y vivir de acuerdo a este regreso segunda de Pedro capítulo 3 versículos 11 y 12 dice puesto que todas estas cosas han de ser destruidas y van a ser destruidas por fuego ¿qué clase de personas no debéis de ser vosotros en santa conducta y piedad esperando y apresurando la venida del día del Señor? eso está en el contexto cuando el Señor venga por segunda vez su reino va a venir vaya si va a venir va a reinar por mil años en esta tierra y luego por la eternidad ¿qué hacemos mientras tanto? esperando y apresurando su venida realidad son dos palabras que al utilizarse unidas lo que está es enfatizando la misma idea estamos esperando con gran anhelo su venida y en base a esto vamos a vivir vidas santas y piadosas ¿qué clase de personas no debéis de ser vosotros en santa conducta y piedad? eso es buscar el reino primeramente algunas de las manifestaciones prácticas que la vida nos enseña ahora como resultado natural ¿cuál es el resultado natural de buscar el reino en primer lugar? los otros dos imperativos volviendo a Mateo 6 que se encuentran en ese pasaje hay seis imperativos en todo el texto seis imperativos tres para no os preocupéis uno en el versículo 33 buscar primeramente el reino y los otros dos son con los que comienza el párrafo y los que sientan el tono del tema del párrafo el mismo imperativo simplemente uno de manera positiva y otro de manera negativa el versículo 19 y 20 dice no os acumuléis tesoros en la tierra sino acumulaos tesoros en el cielo ¿qué está diciendo ahí? está diciendo que nuestra prioridad ha de ser el reino de Dios y en segundo lugar si nuestra prioridad es el reino de Dios vamos a invertir en el reino de Dios donde está nuestra prioridad no os acumuléis tesoros en la tierra sino acumulaos tesoros en el cielo Jesús está hablando de una inversión sabia no es sabio invertir donde se va a perder nadie invierte lo que tiene de valor en algo que va a dar pérdidas ¿verdad? pues Jesús nos está diciendo que no es sabio invertir en las cuestiones de esta tierra ¿por qué? por dos razones vamos a sufrir pérdidas por destrucción por la polilla y herrumbe o por sustracción los ladrones y esto toma muchas formas en la vida actual ahora el verbo destruir significa literalmente ser comidas o roídas si invertimos en las cosas de esta vida van a ser comidas y roídas si invertimos el dinero en cuestiones materiales vamos a recibir pérdidas inevitablemente antes o después si solo invertimos el dinero en casas aquel que tiene una casa sabe que lo que trae mayormente es gastos y mantenimiento a lo mejor no hay polillas hoy en día o en algunas casas hay pero en la mayoría no pero sí que es un pozo sin fondo porque simplemente se va llevando más dinero más dinero ¿dónde sabe invertir por lo tanto? ¿qué dice el versículo 20? dice acumulaos tesoros en el cielo la mejor oferta de inversión que nadie ha hecho en la historia de la humanidad lo que pasa es que la gente no la cree y muchas veces los creyentes no nos la creemos realmente que ahí es donde tenemos que invertir lo que estaba diciendo es al decir acumular o depositar o invertir ese verbo significa almacenar significa apilar en realidad es la imagen de aquel que tomaba monedas y las apilaba y las apilaba sin ningún sentido solo por el hecho de tener más dinero de hecho en el pasaje paralelo de Lucas cuando aparece esta imagen a continuación en Lucas 12 habla del hombre que llenó sus graneros y construyó más graneros ¿se acordáis? y entonces el señor viene esa noche y le dice necio ¿para qué haces todo esto si esta noche voy a pedir cuentas de tu alma y no estás a bien con Dios? esa es la idea de apilar luego da una ilustración en Lucas 12 el señor Jesucristo en este mismo contexto apilar más por el hecho de apilar de acumular ¿dónde hemos de poner eso que tenemos que el señor nos ha dado que realmente no necesitamos para necesidades básicas? en el reino de Dios no en la familia no para dejar una herencia a los hijos que luego van a saber en qué lo van a gastar no para gastarlo en cuestiones que realmente no necesitamos sino invertirlo en el reino de Dios este pensamiento realmente era revolucionario en aquel tiempo y es revolucionario en este tiempo ahora la Biblia no enseña que tener dinero es malo no tenemos tiempo para ir sobre ese tema la Biblia no enseña que tenemos que ser pobres la Biblia no enseña que tenemos que hacer un voto de pobreza para ser más espirituales no si el señor te da más podrás invertir más en la obra del señor no hay nada de malo en ello lo que sí nos enseña es lo que dice a continuación versículo 21 ¿cuál es el kit de la cuestión? donde esté tu tesoro allí estará tu corazón el problema no está en el dinero el problema está en el corazón puedes no tener nada y todo lo que desea tu corazón es dinero y puedes tener muchísimo dinero y realmente lo que desea tu corazón es agradar al señor con lo que él te da y tu prioridad no es el dinero el problema no es el dinero el problema es el corazón donde esté tu tesoro allí estará tu corazón y si tu corazón está en buscar el reino de Dios primero y su justicia allí va a estar tu tesoro y cuando tengas algo que el señor te da en lugar de apilarlo lo que vas a hacer es ponerlo donde está tu corazón pero todo empieza por nuestro interior si no es imposible ahora cuando esto sucede para crecer en la semejanza a Dios y la semejanza en piedad a Cristo como decíamos antes que era una aplicación buscar el reino ¿dónde vamos a invertir? vamos a invertir en buenos libros bíblicos para crecer en semejanza de Cristo porque esto va a ser una inversión para crecer en piedad vamos a invertir en ir a conferencias bíblicas y campamentos que se ofrecen no pensando uy que caro es sino a ver cómo puedo hacer para realmente invertir porque esto es algo espiritual que me va a beneficiar para extender el evangelio a lo mejor yo no puedo dedicarme a predicar el evangelio a tiempo completo no estoy llamado a ello pero entonces vamos a invertir en apoyar a aquellos que predican la palabra a los pastores de la congregación como la Biblia enseña vamos a invertir en apoyar a los que son misioneros vamos a invertir en plantar nuevas iglesias cuando haya oportunidad porque ahí está nuestro corazón ahora a veces oramos que el Señor salve a más gente en su gracia misericordia muchas veces oigo esto sobre todo en España Señor salve que traiga a mucha gente pero realmente el Señor va a salvar a quien quiera es obvio pero en nuestro corazón no estamos dispuestos a pagar el precio de lo que eso puede conllevar porque si hay más gente que se va a salvar va a haber que invertir más en la obra del Señor va a haber que tener más gente sirviendo tiempo completo tal vez va a tener que haber un local más grande va a haber que tener más dinero para suplir las necesidades de ese local y todo esto va a crecer exponencialmente ¿cómo ha surgido esta iglesia? por la obra y gracia de Dios pero conlleva un presupuesto considerable para todo lo que se tiene que llevar a cabo solo si hay personas detrás que su prioridad es el reino de Dios entonces van a poner el dinero también donde está su prioridad y la obra va a ir de la mano ahora muchas veces espiritualizamos esto el Señor salve a gente y no estamos dispuestos a veces a pagar el precio de corazón de lo que eso va a conllevar ese es el reto que tenemos por delante ese es un reto para el ministerio hispano no estar solo bajo las alas de una iglesia grande una iglesia aparentemente que tiene dinero no el reto es de cada persona cada persona que es parte de la congregación que su prioridad sea el reino de Dios y comience por el corazón y comience dedicando cosas del tiempo al Señor y que comience que esa sea su prioridad y que anhele más la regreso del Señor y de manera natural cuando esto sea así se empezará a invertir más en las cosas del Señor va a ser inevitable no empieces por el dinero empieza por el corazón hace un mes y unos días un accidente de tren trágico en España salió en las noticias de todo el mundo 79 personas murieron en un tren de alta velocidad cuando estaban a punto de entrar en la estación de Santiago de Compostela apenas 4 kilómetros murieron gente de todas las edades ancianos adultos jóvenes niños y esa semana la prensa los periódicos en internet en todos los lugares empezaron a hacer monográficos de estos que habían muerto y hacían estas preguntas sus familiares bueno ¿qué perseguían en la vida? ¿qué ansiaban? ¿qué les movía? ¿a dónde querían llegar? y salían historias de unos que les movían doctorados o carreras otros la aventura y el descubrimiento otros que habían apilado fortunas a lo largo de su vida pero ¿dónde están todos esos esfuerzos? ¿dónde están todas esas ilusiones? ¿dónde están todos esos estudios? ¿dónde está todo ese trabajo? ¿dónde está todo ese dinero que invirtieron durante toda esa vida? se fueron en el momento más inesperado en un tren de alta velocidad que nunca había tenido accidentes hasta ese momento que cuenta con los medios más sofisticados de seguridad si en la soberanía de Dios alguno de nosotros hubiéramos estado en ese tren y hubiésemos muerto ¿qué dirían? ¿qué pondrían en el periódico que habíamos perseguido en nuestra vida? ¿qué dirían que era nuestra ansia? ¿qué era lo que nos ocupaba? ¿qué era lo que nos preocupaba? y que por lo tanto era en lo que invertíamos nuestro tiempo y todos nuestros recursos? ojalá que si hubiéramos ido en ese tren y el Señor en su soberanía hubiera permitido que muriésemos pudiese salir un monográfico en la prensa que dijese perseguía el reino de Dios esa era su prioridad era una persona que invertía en el reino de Dios porque su corazón pertenecía estaba fascinado con Cristo normalmente se enaltece a las personas después de muertas pero mi padre falleció hace 6, 7 años ¿sabéis cuánto me dejó de herencia? os voy a decir exactamente lo que me dejó de herencia 500 dólares ni casa ni coche 500 dólares 400 euros ahora me dejó la herencia de que realmente perseguía el reino de Dios y lo poco que tuvo pues nunca tuvimos realmente muchos ingresos lo poco que tuvo lo dedicó al Señor esa es la mejor herencia que podemos tener y ese es el mejor lugar donde podemos invertir lo que el Señor nos da porque finalmente todo es suyo persigue el reino de Dios vamos a orar Señor y Padre celestial gracias por confiarnos tus recursos y posesiones para que las administremos según tu voluntad Señor haz crecer en nosotros un corazón que te ama más y que persigue la extensión de tu reino hasta que tú vengas y lo materialices en esta tierra y por la eternidad un corazón que desea exaltar a Cristo con nuestra vida como es tu deseo exaltarle un corazón que desea el avance de tu obra como es tu deseo que avance Señor un corazón que desee crecer en piedad como es tu deseo que crezcamos un corazón que tenga pasión por las almas perdidas como tú tú les amas y cuando tú seas nuestro tesoro cuando crezcamos cuando nuestro corazón esté asombrado y cautivado cada vez más con Cristo y anhelemos más su reino Señor que invirtamos generosamente en tu obra de corazón que levantes más pastores Señor en esta congregación personas dedicadas a la obra y que puedan ser sostenidos desde este ministerio Señor que levantes más misioneros más personas que puedan salir de aquí y puedan ser enviados a otros países Señor que formes a nuevas personas en la palabra Señor y que tú llames a todos a realmente tener un testimonio que te honra invirtiendo en lo que merece la pena y que realmente va a estar a salvo por la eternidad Señor danos un corazón para invertir abundantemente en tu obra y ayúdanos a no caer en el engaño y evaluarnos continuamente dónde está realmente nuestro corazón Señor gracias por tu palabra esto oramos en el nombre de Jesús Amén